y así es así entonces esto es como se juega en la batalla hoy ya todos aprendieron eso es como se juega en la batalla ya todos aprendieron y ya vieron que esto es entretenido es divertido depende cómo se hagan las cosas así es de que esta fue una clase para todos de la batalla bueno nos despedimos gracias del envío y muchas gracias y sabes que provocó esto también yo llegué al top 30 o llegaste a top 17 salvador estamos ya llegando a la punta de los bueno entonces no te pedimos del envío no se olviden suscribirse al canal el sabor 4k en youtube y en facebook también la página y por supuesto seguirnos acá si no nos siguen al sabor 4k shorts el sabor 4k y la cuenta debe decir que es decir ramos oficial 4k así es y ya no y el ticto el suyo y el 92 y el 4k como como yo no me acuerdo pero creo que es al deportivo creo 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 que lo voy a abrir a roba david que un bajo 4k 65 post fue oficial yo bajo 4k yo creo que lo voy a abrir 4k julio por tío 4k pronto 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 hay diablito falta gracias a todos los que nos apoyaron el diablito 4k el diablito 4k gracias a todos los que nos apoyaron en el grupo y también gracias a las chicas 4k y hay que hacer un oro para la comida y hay que hacer un oro para la comida y gracias nada bueno nos vemos la próxima decisión no les olvide suscribirse al canal de salvador 4k en youtube y también en facebook el salvador 4k porque estos vídeos lo van a ver completito y ahí va a estar más divertido todavía nos vemos la próxima así se ponga la otra y yo estaba en el top 99 llegar 100 al 30 primero y ahora viene la parte que más le gustó a la vez entretenido y divertido entretenimiento 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 sano y en lugar de que anden en la calle haciendo cosas que le pueden no deben de hacer exacto es mejor algo así bien fácil imagínese me tiré en la arena luego el huevo y me vale yo voy a hacer lo que tengo que hacer para claro para entretener a la gente y divertirte vos también que había pasado porque no me habías invitado antes yo invito a los hombres voy a invitar a las mujeres lo que teníamos que hacer la verdad que las chicas pero vamos a terminar lo que vamos a hacer entonces esto es una muestra nomás pero se viene la batalla de acampar con crucito ya vimos que el crucito es poderoso y ahí sería sería la cuenta de él contra la cuenta mía pero la cuenta mía significa todo porque el short es amor cuatro casos somos todos verdad o sea que no se va a ir con crucito traidora si hay algo que no se perdone la traición vaya si se habla sorprende sorprende cómo se divierte uno no hay que cómo termina uno también de galeado chuco y lo bueno y lo bueno que mucho venía así como todo enfermo venía la mayoría así también como así como de ganada pero pero miren esto esto no y si nada así la dura que no hacemos esto que está acostumbrábamos a hacer antes para el 4k es la verdad de la verdad y se pone y lo bueno que en tic toc se ven bastantes cosas pero así como este y el grupo las cosas planeadas salen muchísimo mejor que las planeadas las cosas planeadas las que están en el momento salen mucho mejor teníamos planeado ir a hacer la tamaleada de elote y no me lleva todavía vamos a llegar cámaras salimos a tiempo todavía es rápido la once y media no no en la presa el problema la once y ya estaba en el salpador no puede hacer el ajo con lo que hacemos nosotros acá tenemos que empezar a hacer baile ya para irle metiendo la cuenta si yo voy a invitar a las chicas porque se lo han ganado y usted que va a hacer no todos vamos a ir juntos a veces yo me quiero negar a aceptarlo así como que tengo fe que yo digo no es por y terminaba pagando con la bolsa de cemento es que el diablo no es chucos es que lo que estaban con él con esto se durmieron nada vamos a cambiarnos a bañarnos vamos a cambiarnos vamos a ir a hacer lo que teníamos que hacer y después depende de la hora vamos a ir a comer porque usted nos va a invitar y yo voy a invitar a los hombres y ya y si nos vamos mañana pero de que vamos vamos o no si está bueno vayan a un lugar donde pueden comer solo camaroncitos así como yo creí que es pa' de por qué no nos vamos a venir ahí mismo pues en la poza con jabón y todo eso no por qué por qué porque aquí estamos ya está la comida y no va a agarrar malas tarde y ya es tarde y sinceramente ya bien tarde o sea ese rápido pero el problema como ustedes lo van a hacer que saben ustedes ya viste el tutorial que la harina pegó la harina pegó la harina pegó todavía más huelaz 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 y vaya perdimos 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 pero así es esto en esto tiene que haber un y en este lo reconozco usted de las mujeres fue una ganadora felicidades de chicas felicidades chicas como perdonar felicidades 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 bueno déjame después a donde vamos a donde vamos